Vamos a empezar el programa del día de hoy viendo escenas de unos soldados anfibios que parecen indestructibles. Así es amigos, son los miembros del ejército de los Estados Unidos, realizando maniobras subacuáticas y muy peligrosas. Vamos a verlos. Después del desastre de un huracán, entran en acción los soldados de la Guardia Nacional y del mismo ejército activo de los Estados Unidos. Pero pocas veces los hemos visto en acción como los vamos a ver a continuación. A pesar del alto nivel del agua en la carretera de la ciudad, estos audaces soldados se lanzan a cruzar las calles en sus automóviles anfibios. Véase la manera tan insólita en que casi se hunden por completo bajo el agua y navegan como si fueran submarinos. Pero una cosa importante, estos soldados no llevan casco de buzo ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo le hacen para aguantar tanto tiempo debajo del agua? Al fin de varios minutos de navegación, por fin empiezan a emerger los autos. Y es casi sobrehumano mantener la respiración por tanto tiempo. ¡Qué insólito! Uy, no, pero estaban que se ahogaban allí. Yo también creo. Claro que esos del Army casi nunca les pasa nada. Están bien preparados. Ay, yo como que quiero uno del Army. Mi chico insólito va a ser del Army. Del Army.